Música Do you want me to drop? I'm gonna drop the shirt La luna pa' tus pies Yo solo quiero dar tu beso Y regalarte mis mañanas Camila pa' tu mamá Con tu miedo Quiero que no te pague tanta Música 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 se lo tienen que cambiar, el color de los zapatos, la mano, la blusa más clarita, le complica la mejor, y los bajos no le dicen como ya su naturaleza, han corrido por los patas en la ciencia vital. ¡Woo! ¡Adiós! 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 ¡Ahora sí! ¡Los sueños del swing! ¡Para que sepan! ¡Adiós! Aquí estáип con Hasil Puff A mí me gusta verla, con la cabroncurra. Con que esta morena mueve la tictura. A mí me gusta verla, con la cabroncurra. Con que esta morena mueve la tictura. Y a mí me gusta verla, aquí desde mi cabeza. Cuando me va a la tictura, yo teNET чистas, ya para que se�en. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!